hola a todos les habla rafael david directamente desde ximi florida y bueno aquí tempranito bien tempranito me levanté y me puse a estar chequeando unas informaciones y quería compartir con ustedes la misma están viendo ustedes ahí en pantalla al fiscal de hampton hampton district attorney o sea el fiscal del distrito de hampton eso es en la ciudad de springfield massachusetts en los estados unidos repito nuevamente este es el fiscal anthony gollini anthony gollini el fiscal del distrito de hampton en springfield massachusetts ok este individuo que está haciendo un excelente trabajo allí está informando lo siguiente ellos acaban dice ahí mira the office of district attorney is responsible for the persecution of all cases in hampton county lo que significa que la oficina del distrito en este caso el fiscal de la oficina del distrito es responsable de procesar los casos del condado de hampton ok a eso es lo que se refiere y entonces que ha procesado él o a quien ha procesado a este individuo que está aquí mírenlo bien a ese individuo porque noten ustedes yo traduje al español gracias a google traduje al español la noticia y dice como sigue este individuo que está aquí mírenlo bien mírenlo su nombre es jay aaron smith jay aaron smith y si ahí fue sentenciado a 15 años de prisión por agresión indecente y agresión a un niño y la noticia después de traducida dice como sigue dice el miércoles 30 de agosto de 2023 jay aaron smith de 62 años de springfield fue sentenciado por un juez del tribunal superior a 15 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional o sea 20 años en total 15 años de prisión luego 5 años de libertad condicional lo que se refiere a una libertad supervisada por las autoridades sigue diciendo la sentencia se produjo después de que un jurado del tribunal superior de hampton lo declarara culpable en relación con el abuso sexual infantil agresión indecente y agresión a un niño menor de 14 años cuatro cargos el abuso del niño parece haber ocurrido durante una serie de varios meses desde finales de 2020 esto fue esto fue reciente desde finales de 2020 hasta principios de 2021 el niño tendría 13 años en ese momento sigue diciendo en el momento del veredicto de culpabilidad el fiscal de distrito de hampton anthony de gulini declaró estoy profundamente agradecido al valiente sobreviviente por llevar a este abusador a la luz de la justicia su coraje y fuerza mantienen a otros niños a salvo de este depredador agradezco a la sobreviviente al jurado a los detectives del departamento de policía de springfield y a la fiscal adjunta del distrito elisabeth vasiliades asignada a la unidad de víctimas especiales de mi oficina por su hábil procesamiento de este caso entonces repito nuevamente vamos a ir nuevamente a la foto de jade adon smith él fue procesado en la oficina de anthony gulini y quien hizo la gestión como bien declara aquí el fiscal pues fue elisabeth vasiliades asignada a la unidad de víctimas especiales de la oficina de obviamente de gulini por su hábil procesamiento de este caso por qué nos interesa este caso más que cualquier otra cosa aunque claro está todos los casos similares tienen que ser procesados para que se haga justicia a favor de estos menores bueno pues noten ustedes lo que dice aquí jade adon smith anciano en el salón del reino de los testigos de jehová en springfield cumplió 10 años de prisión en el estado de georgia por violación a finales de los años 80 y fue clasificado como delincuente sexual como ofensor sexual de nivel 3 según la clasificación del estado de massachusetts junta de registro de delincuentes sexuales en el momento en que ocurrieron estos delitos la fiscal adjunta elisabeth vasiliades representó al commonwealth en este caso cuando dice commonwealth se está refiriendo al gobierno de massachusetts ok o sea así se desarrolló el caso para que entiendan en springfield massachusetts para los años para 2020 a 2021 jade adon smith estuvo abusando por varios meses de un menor de edad de 13 años en ese momento luego cuando tenía 14 años pues si hizo la denuncia se siguió investigando pero en las investigaciones que fueron asignadas a elisabeth vasiliades que pertenece precisamente a la oficina de de gulini que es el en este caso es el fiscal de ese distrito pues ella descubrió lo siguiente mientras ella estaba investigando aaron smith ella descubrió que para los años 80 o sea para los años de 1980 él había sido clasificado como delincuente sexual de nivel 3 o sea ya él tenía antecedentes penales por el mismo delito ok o sea en springfield massachusetts siendo él ya anciano de congregación para 2020 él estaba abusando sexualmente de un menor de edad fue denunciado fue procesado fue investigado y ahora está cumpliendo 15 años de prisión más 5 años que tendrá que cumplir de libertad condicional en total 20 años pero el asunto es que mientras estuvo investigando esta persona porque cuando alguien es acusado y está procesado pues se le investigan todos los los antecedentes y resultó que esta persona vivió en el estado de Georgia y en el estado de Georgia él había sido también acusado y había cumplido 10 años de prisión por el mismo delito ven ustedes y esto sostiene precisamente lo que hemos venido diciendo la congregación de los testigos de Jehová es un paraíso de pedófilos porque muchas personas que vienen arrastrando delitos especialmente delitos sexuales de repente se están volviendo testigos de Jehová y de repente comienzan a progresar y los nombran ancianos hasta el grado de llegar a ser nombrados ancianos cuando ya vienen trayendo un antecedente de pedofilia eso es algo que la organización de los testigos de Jehová creía que no se iba a dar a conocer hoy pero miren todos los que están saliendo a la luz ahora recientemente en el caso de de Ricky Martin que él mismo no es obviamente no es testigo pero salió a la luz algo a través de otros medios en donde señalaron precisamente a Edwin Fonseca anciano en la congregación de los testigos de Jehová él venía trayendo esos mismos delitos esos antecedentes y de repente se readmite se readmite como testigo de Jehová sin resolver ese problema y llegó a ser anciano y percursor regular o sea la congregación de los testigos de Jehová es un paraíso para los pedófilos porque como ellos tienen políticas tecnicismos y protocolos basándose ellos en la manera de ellos interpretar la Biblia porque no cumplen con las leyes ellos simplemente basan todo en su interpretación de la Biblia eso lo que hace es facilitarle el camino a estos delincuentes sin saber que en un momento dado estos delincuentes van a ser denunciados por un valiente o una valiente y gracias a esta persona que sobrevivió pues este fiscal la oficina de este fiscal Anthony Gullini procesó a J. Aaron Smith y lo sentenciaron a 15 años de prisión más 5 años de probatoria recuérdelo bien J. Aaron Smith sentenciado a 15 años de prisión por agresión indecente y agresión a un niño anciano en la congregación de los testigos de Jehová en Springfield Massachusetts vamos a leer nuevamente su información J. Aaron Smith anciano en el salón del reino de los testigos de Jehová en Springfield ya él había cumplido 10 años de prisión en el estado de Georgia por violación a fines de los años 80 y fue clasificado como delincuente sexual de nivel 3 según la clasificación del estado de Massachusetts junta de registro de delincuentes sexuales en el momento en que ocurrieron estos hechos o sea este hombre ya tiene antecedentes penales llegó después ser nombrado anciano en la congregación de los testigos de Jehová en Springfield Massachusetts Massachusetts queda bien al norte al noreste de los Estados Unidos si van al mapa de los Estados Unidos miren aquí tengo el mapa de los Estados Unidos que lo bajé un momentito la Florida donde yo estoy es aquí en esta zona aquí esta es la Florida aquí borrar aquí un momentito esta parte de aquí esta es la Florida el estado de Georgia es este este es el estado de Georgia aquí fue donde él cometió los delitos en los años 80 posteriormente miren hacia donde él se mudó él se mudó todos estos estados hasta llegar aquí a ese estado que está ahí color púrpura ese es Massachusetts o sea quizás huyéndole a la justicia aquí o tratando de de borrar su pasado tratando de borrar sus antecedentes o tratar de olvidar él mismo sus antecedentes él viaja más de mil millas de distancia si estos son miles mil de mil a mil doscientas millas de distancia bastante desde Georgia hasta Massachusetts son muchísimas porque son casi mil millas desde Florida hacia Pennsylvania así que vamos a decir que desde Georgia hacia Massachusetts son aproximadamente un poco más de mil millas ok no tengo el cálculo completo pero ustedes saquen las conclusiones el asunto es que este individuo después de haber cometido estos delitos aquí en el estado de Georgia para olvidarse de eso y buscar vida nueva una vez cumple los diez años de prisión entonces se muda aquí a Massachusetts que este individuo tan pronto cometió estos delitos pues se mudó a ese estado dejándolo todo atrás pero no se sacó de encima la mala costumbre como bien dijo bien reconocieron los mismos testigos de Jehová cuando una persona abusa de un menor en el pasado aún antes de ser testigo de Jehová hay probabilidad de que esa persona en un futuro vuelva a abusar ok existe la probabilidad o sea por una parte dicen que se pueden arrepentir y llegar a tener privilegios de servicio y progresar en el servicio de Jehová etcétera etcétera pero en el caso de este individuo no fue así él se mudó desde aquí desde aquí en Georgia hasta Massachusetts pero no perdió la mala costumbre cometió el error sabrá Dios cuántas veces lo estuvo cometiendo con otras personas por ahí pero fue este valiente quien lo denunció y ahí fue que cayó el individuo fue denunciado y procesado así que le damos las gracias al fiscal de distrito de Hamden Anthony Gullini en su página de Facebook él publicó esta noticia hace poco más de 16 horas y me enteré de la situación lo compartieron y aquí estoy compartiéndole yo a ustedes esta información ya saben la organización de los testigos de Jehová lamentablemente tiene en sus salones paraísos de pedófilos sabrá Dios cuántos delitos han estado cometiendo mucha gente en esas congregaciones y de repente se hacen testigos de Jehová logran alcanzar privilegios de servicio llegan a ser precursores regulares siervos ministeriales ancianos y quién sabe si hasta betelitas y terminan cometiendo los mismos delitos ok y esto se los digo para que precisamente sigan procuren proteger a sus niños protejan a sus hijos en las congregaciones de los testigos de Jehová usted no sabe quién es quién y el asunto es que esto sigue saliendo a la luz o mucho los testigos de Jehová y las políticas de esta organización religiosa siguen beneficiando más a estos delincuentes que a nadie que a sus propias víctimas y no es hasta el momento en que una de sus víctimas valientemente va hacia la justicia para que entonces se haga precisamente se procese a esta gente si no fuera por la valentía de esta víctima este hombre todavía estuviera en la libre así que nada con eso los dejo que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego chau